Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Como cada vez que he intervenido durante esta pandemia, me gustaría recordar a todas las personas que han fallecido a causa del coronavirus y acompañar a las miles de familias, que aún no sabemos cuántas son, que han perdido un ser querido en las peores condiciones posibles. Señorías, guardamos dos meses y medio después un luto que debería haber empezado desde la primera víctima de este virus. También, como no puede ser de otra manera, seguir rindiendo un homenaje muy especial a nuestros sanitarios, cuyo sacrificio ha sido y es infinito. Y felicitarles por el merecidísimo Premio Princesa de Asturias. Otros colectivos de héroes que han dejado a muchos, a demasiados atrás, son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los funcionarios de prisiones, ejército, seguridad privada, policías locales, protección civil y todo el resto de trabajadores considerados esenciales. Los homenajos es que Ciudadanos, que mi grupo parlamentario quiere para ellos, son mejoras en las condiciones de trabajo. Hoy debatimos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vox relativa a la equiparación salarial entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas. Es una iniciativa que no sería necesaria si el Gobierno hubiera cumplido íntegramente el acuerdo, el compromiso que Ciudadanos sacó al Partido Popular para los presupuestos de 2018. Le agradezco a su señoría Olona que lo haya reconocido así. En este acuerdo se pactaron tres tramos de mejoras salariales para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el establecimiento de una mesa de control y garantía de cumplimiento de dicha equiparación. Ese fue el acuerdo, un buen acuerdo, serio, fiable y posible. Fíjense si fueron buenos también los presupuestos que aprobamos entonces que todavía siguen en vigor, a pesar del señor Sánchez. Nuestros agentes se juegan la vida para defender nuestra salud y nuestras libertades y tienen que soportar y escuchar que no se puede pagar la equiparación salarial mientras el Gobierno sigue creando estructura y colocando amiguetes. El Gobierno, como todo el mundo sabe, incumplió con excusas de mal pagador. Las cantidades comprometidas fueron menguando. Además, los dos primeros tramos que se han satisfechos se han quedado atrás miles, miles de compañeros en segunda actividad y jubilados que además siguen con una doble discriminación, primero con respecto a sus compañeros y luego con respecto también a las policías autonómicas. Lo que se quería evitar con el acuerdo, el Gobierno lo ha hecho crecer. La semana pasada, Marlaska, al que creo que ya no le quedan amigos en la Policía Nacional y mucho menos en la Guardia Civil, anunció el súbito e inmediato cobro vía real decreto del tercer trámido de acuerdo de equiparación salarial. Algo que era imposible en febrero, según él mismo dijo, hoy es prácticamente un hecho. Señorías, una cortina de humo de libro, esto es lo que es. Marlaska acababa de cesar al coronel Pérez de los Cobos tras negarse este a incumplir la ley. Se negaba a incumplir la ley. Y también acompañó hasta la puerta de salida al director de la Junta Operativa y al que le tenía que suceder por escalafón. No sé si usó la chulería del cierre al salir del vicepresidente Iglesias. Poco antes, el Partido Socialista y sus socios de Unida Podemos habían vetado en la mesa la iniciativa legislativa popular de equiparación. Se firmaron, que firmaron además más de medio millón de españoles y que Ciudadanos defendió en esta Cámara. Ustedes, señores del Gobierno, dan premios a los proletarras de Bildus y castigo a la Guardia Civil, además a la Guardia Civil que cumple con la ley. Por ello, media España está pidiendo la dimisión de Marlaska y prácticamente la otra media también. Nosotros también la pedimos en este acto. Señorías, si el señor Sánchez cree que puede doblegar la voluntad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que hagan lo que a él le interesa, es que no conoce ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil. Y si el señor Marlaska cree que va a poder callar al cuerpo, a los cuerpos sacándose de la chistera este tercer tramo, es que no tiene ni idea del ministerio que está dirigiendo. Tampoco el grupo proponente, tengo que decirlo, ha estado siempre al 100% para acabar con esta injusticia histórica, a pesar de que ahora vengamos con los golpes de pecho. Hubo un real decreto en el que Vox pudo actuar e iniciar de nuevo también los trámites para introducir esta iniciativa, pero para mi sorpresa, tengo que confesarlo, y la de los policías y los guardias civiles no se hizo. Bien, da que pensar más bien que lo que pasa es que si no pueden colgarse la medalla, prefieren que no haya equiparación sin importar las consecuencias. A Ciudadanos nos importa más el qué que el quién. Sabemos perfectamente que lo importante es que esta injusticia histórica acabe ya y apoyaremos toda medida tendente a acabar con ella, sea nuestra o de cualquier otro grupo. Esta es la actitud responsable y, sobre todo, útil de mi grupo parlamentario, el de Ciudadanos. Tengo que decir que la defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado está siempre y ha estado en el ADN de Ciudadanos. Prueba de ello, es mi presencia en este hemiciclo, por lo que siempre estaré eternamente agradecido a mi grupo parlamentario. Miren, el uniforme que yo tengo en mi armario y que visten mis compañeros a diario tiene en el hombro una bandera. Una bandera que representa una comunidad amplia, diversa, que necesita ser defendida de sus púltiples amenazas. La bandera que he llevado y llevaré el uniforme no tiene dueño, tampoco tiene ideología. Y contra esas amenazas que les he dicho son contra las que pelean mis compañeros las 24 horas del día, los siete días de la semana, los 365 días del año, 366 si es bisierto. Por eso también les digo, señores de Vox, que está muy bien traer aquí una propuesta de equiparación salarial, nos congratula. Pero tengo que decirle que dejen de usar políticamente a la Policía de la Guardia Civil como arma arrojadiza, porque es un terrible error. Ellos, como yo y como ustedes también, juraron proteger y acatar la Constitución y proteger también a los ciudadanos. Voten lo que voten. Es una tremenda irresponsabilidad que ustedes traten de enfrentar a los ciudadanos con las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Cualquier Policía Nacional o Guardia Civil sabe identificar con nitidez una orden ilegal. Ninguno se va a arriesgar a acatarla. Miren al señor Pérez de los Cobos. Dejen de difundir bulos y mentiras contra nuestros agentes, diciendo que detienen a personas por portar banderas de España o que persiguen las caceroladas del Gobierno. Eso es mentira y lo saben. No ataquen a quienes nos protegen. Dígantelo también a los suyos. Y a Bildu, que todavía no ha intervenido, que no condena terrorismo y tarra y también le duele tanto la violencia en Estados Unidos, Esquerra y los demás haters o odiadores de la autoridad, les digo, viva la Guardia Civil y viva la Policía Nacional. Son quienes les protegen también a ustedes. Y también les digo, viva el Rey. Dicho esto, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, por ser justa, y que intentaríamos mejorar a futuro con las correspondientes enmiendas. Ya sabemos que no va a salir. Y quiero terminar diciendo que no nos vamos a rendir. En Ciudadanos no lo hemos hecho nunca. Ahí está Miguel Gutiérrez, que puede decirlo bien claro. Y no lo vamos a hacer. Y hago mía la frase del señor Sayas, equiparación sí, ministro no. Gracias.